Nos encontramos en este municipio, en el municipio de Catazaja, Chiapas, a la entrada de lo que es la comunidad del Cuyo Álvaro Obregón. Mencionamos hace unos momentos y como puede apreciar, estamos a nada, a nada de lo que es el nivel del agua que llegue a lo que es el nivel de la carretera. Hay una necesaria para Catazaja, así está parte de la entrada, así está del otro lado igual, de lo que es el municipio de Catazaja, Chiapas. A mis espaldas está todo el camino que lleva a esta comunidad, pero este es el segundo puente que representa peligro para esta comunidad del Cuyo Álvaro Obregón, perteneciente al municipio de Catazaja, Chiapas, y como pueden apreciar, es la presión que tiene el crecimiento de lo que es la laguna de Catazaja, Chiapas. La verdad que se mantiene el monitoreo constante para poder revisar los niveles del agua en estos momentos. Tenemos 18 comunidades afectadas en la zona de los ríos y 12 comunidades en el sistema lagunar también que están afectadas. Y aquí tengo los datos precisos, tenemos 2.388 familias afectadas. En la zona de los ríos son 1.589 familias y en el sistema lagunar son 799 familias. Y pues también agradecerle al gobierno del estado también que ha estado pendiente de esta situación que se está viviendo aquí en rayas de Catazaja. Sabemos que tiene muchos problemas en el estado con la misma naturaleza que ha causado tantos problemas, pero más sin embargo nos está ayudando muy bien el gobernador. Ahorita nos, al día de antier nos mandó más ayuda humanitaria y nos sigue llegando aún más todavía. En agricultura son 1.112 hectáreas que tenemos de afectación y en ganadería pues naturalmente rebasan más de unas 10.000 hectáreas que están entre el agua. Aquí en el municipio de Catazaja y han evacuado más de 8.000 cabezas de ganado. Es lo que tenemos en el reporte y ahí aún todavía hay gente que no ha reportado lo que ha sacado de sus ranches. Que tomen las precauciones necesarias y que caminen por el río donde realmente tienen que caminar. El problema es que ellos se meten por los atajos y es donde suceden las corrientes que son desconocidas por ellos porque hay diferentes tipos de corriente y el río pues ya lo conocemos y tenemos que navegar por donde realmente es el río. Nada más que pues ya ven lo que pasó ahorita con una imprudencia de meterse por otra parte que no era el río correspondiente y pues ¿qué pasó? Se trabuscó la piragua donde yo y el compañero. Afortunadamente todo está bajo control, se logró rescatar la persona. Estamos viendo que la creciente ha disminuido un poco pero la presión del agua, la fuerza del agua es bastante fuerte. Así es, pues si se dan cuenta ustedes tenemos más de un metro y medio del perito porque ya hemos cumplido en el 2007 que era la más grande de toda la historia y hoy pues totalmente fuera de control lo que estamos viviendo y pues afortunadamente nos acaban de confirmar hace como unas 4 horas nos dieron el resultado nuevamente con agua que ya tiene 24 centímetros de agua del cerro. Esperemos que el día de mañana acá en esta nuestra región de Sumacinta ya tengamos un descenso muy importante de las aguas que nos están perjudicando gravemente ya que llevamos más de dos meses dentro del agua. Hoy no hay cabida para andar de campaña, hoy tenemos que tener como acabas de decir lo humano, estar con nuestra gente y con el comando necesita. Yo también hago un llamado a todos los actores políticos que es momento de sumar, que es momento de darle resultado a la población, que realmente la población necesita el apoyo de estos líderes que somos los políticos, vamos a trabajar ya que el gobierno de aquí también lo está haciendo y nos ha recomendado muy puntualmente que atendemos de fondo la problemática que existe en el provincio. Muchísimas gracias, pues ahí está el reporte, es la cobertura especial del municipio de Catazaga. Estamos en lo que es el Cuyo Álvaro Obregón y así luce en estas horas la inundación de este lugar.